Cuando uno despide al cuerpo y le reza y hay una, se hace una ceremonia de velorio y de entierro y que se yo, uno es como que hace, por lo menos a mi me pasa eso y yo creo que a todos nos pasa eso. A mi no, me parece una boludez muy grande lo que estás planteando, o sea, un duelo. Bueno, no es una boludez, eh. Segundo, qué querés hacer, que hagamos un pijama party, boludo, qué querés hacer. No, no es un pijama party, es una ceremonia, una ceremonia de un entierro, como cualquier ceremonia, una despedida. Claro, puede ser para aliviar el dolor, está bien. Perdóname, perdóname que te juega, el dolor yo, o sea, por ejemplo, yo enterré a mi viejo, el dolor por mi viejo lo sigo sintiendo igual. O sea, no porque esté en una lápida o en una tumba, así que no puede comer de dolor. No, yo sé, yo tengo un lugar, como tenemos con el papi, que va a ir, le hablás, le podés contar, no sé, las cosas que va a hacer, yo le cuento que voy a terminar la escuela al papi, yo le quiero contar luego que termine la escuela, ¿me entiendes? Y si no tengo un lugar, ¿dónde voy a ir? ¿Hablas? ¿Hablas cinco de diez lugares? A ver, hablando del lugar, segundito, lo que estaba pensando es que por ahí estaría bueno, es que lo damos al lado de la tumba del papi de ustedes, hacemos una placa o ponemos una cruz, y, bueno, voy a buscar la fruta. Yo voy a ir con vos. Lo hiciste a propósito, ¿no? ¿Lo hiciste a propósito? ¿Qué me estás diciendo? ¿Lo hiciste a propósito para que no me vaya? No, no lo hice a propósito. Me voy a ir igual, me voy a ir igual, lo único que estás haciendo es retrasar el viaje. Bueno, ¿te cambian el pasaje? ¿Te cobran multa? No. Chicos. Chiché, ¿y no deberías tomar con toda la medicación que estás tomando, tío? No podés tomar whisky. Y vos deberías estar buscando a Lisa Sosa en lugar de decirme lo que tengo que hacer. Es lo que estuve haciendo todo este tiempo. ¿Y? ¿Me encontraste? No, no, todavía no. Entonces no estuviste trabajando, estuviste perdiendo tu tiempo. No te creas, estuve pensando también. Mirá qué novedad, ¿y qué pensaste? Estuve pensando que es muy probable que los mecánicos se escondan a su madre y enfrente, en el taller. No puedo creer, no puedo creer. ¿No te escuchaste? ¿Escuchaste la estupidez que dijiste? No, no, no me parece ninguna estupidez. Es el lugar donde nosotros nunca buscaríamos. ¿Vos te crees que Lisa Sosa va a venir a ocultarse precisamente enfrente de su enemigo? Justamente por eso me parece brillante. Es como en el cuento de Edgar Allan Poe, la carta robada. ¿Qué mejor lugar que ocultar algo que en el que uno piensa que sería el último? El más fácil, el más visible. Ya te voy a mostrar que mi teoría no es tan errada. Vas a ver. ¡Buenos días! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué pasa? ¿No puedes dormir? No. ¿Crees que te traigo algo para tomar? No, está bien. No? No, gracias. ¿Un libro? ¿Querés? No, no quiero leer. Te leo yo si querés. Te cuento un cuento. ¿Por qué no dormí vos? Yo allá me voy a quedar mosca también. Es por el Leo, pienso. No. En el Leo y... Eso. Lo extraño. Lo extraño. Lo extraño. Lo extraño. lo extraño. No. El agua es el espejo del alma Y solamente los destinados A acompañar al enviado pueden verla ¿Tení más? Con confianza Con confianza únicamente la vas a ver Arruinó todo Arruinó Yo quería ser feliz Quería ser feliz Nada más que feliz Lo único que quería Era ser feliz Juana ¿Qué estás haciendo? Me atiendan, chicos, por favor Contestan Buenas ¿Qué haces acá? ¿Qué tal? ¿Qué tal qué? ¿Qué haces acá? ¡Hola! ¡Hola! Soy yo, Leo ¡Hola! ¿Sabes quién es la que mandó el mensaje de texto? No Es mi mamá La encontramos, Isa La encontramos, mamá ¿Cómo que? ¿A Elisa la encontraron? Sí Leo, me perdona que no te dije antes Pensando en volver ¿Qué ganas de volver? No me dejes ir Si ya quiero volver Extraño y falta un día ¿Por qué no va a venir, mamá? No No, no voy a ir No Me niego a enterrar a un hijo Y yo siento aquí En el fondo de mi corazón Que Leonardo todavía puede volver Y mientras yo crea eso No me voy a despedir ¿A qué no se van? Ahora, en un ratito Tenemos que estar a cinco y media, ¿viste? Porque vamos a hacer la ceremonia Al lado de la tumba del papá de los chicos, ¿viste? Sí Vamos a poner una crucecita ahí Yo te llamo y quería que hablemos de... De la propuesta que te hice ¿Y? Y sí Acepto casarme con vos Tenía muchas ganas de conocerte Yo también Tenía muchas ganas de conocerla Por eso estoy acá Ese tipo Ese hombre trabaja para Laureano Mami, me fui al cementerio Un beso, Alma Ven, ¿quién te decía algo? Muchas veces, cuando éramos chicos Me dijiste que no tenía que llorar Por cosas que no valieran la pena Y siempre te hice caso Pero hoy me vas a tener que perdonar Porque hoy te despedimos para siempre Y voy a llorar Mucho Mantengan este lugar en condiciones Muy pronto se va a llenar de sosas Y elijan el lugarcito donde quieren ser enterrados ¿Mmm? Dale, vamos Quiero guardarte mil caricias Al regreso Quiero...